Esto es una ecuación, pero tiene que ver con los polinomios, porque si uno sabe operar un polinomio, esto no confunde, y no sabe multiplicar, por lo menos un número, un guiado, lo primero que hay que hacer es entre comillas y paréntesis, que no entre paréntesis, que ahora cuando di un menos delante, cambiaba los signos, es dicho que hace esto directamente… ¿Vale? Yo prefiero verla así. Yo veo aquí un... Y hago... Menos por más, menos. 1 por x y x. Menos por menos, más. 1 por 2. Y es más rápido no pensar. Es más fácil también equivocar. Más rápido, más fácil. 2 por x y 2x. Menos 2 por 1, 2x. ¿Vale? Ahora... Hay que transponer términos. ¿Qué es transponer? Pues aquí hay... Términos. Este, este y este. ¿Qué números le tienen términos? Lo que se hace es pasar todo lo que tenga x, al primer término. ¿Vale? Entonces está seguido. Menos 2x, menos 8x, más x, menos 2x. Y el resto se les da igual. Y el resto se les da igual. Y aquí estos 3. Si yo te los pones... ...la van a ser el número 1, pero aquí el número 1, que es el 6, que nos ha dado el número 1. Entonces al pasar lo del mismo, cambia de 5. Menos 6. Esto se queda menos 2, menos 8, menos 20. 1, menos 19. Menos 2, menos 29. Y esto es 2, menos 15, menos 3. Menos 13, menos 2, menos 15. Otra vez. Menos 12, menos 15, menos 15. Así que resulta que aquí el número 21, va a ser el número 21. ¿Vale? ¿Hacéis bien, no? Sí. Ahora. Esto es practicar. Ponte el denominador. ¿Qué hacemos? ¿Corre? El mismo número, ¿no? El mismo número. Busca una que se ha divertido. El mismo número. Esto es divertido. Para mí divertido y difícil es lo mismo. Vale. Y el parque no es divertido, que no te va a costar. Y esta es divertida porque viene por aquí un número de días, y yo invito a la gente a que en vez de hacerlo más, lo haga bien, ¿cómo? pues escribiendo las cosas, una de las razones por la que no se hacen las cosas es que no se escriben esto es una lista de las cosas que tiene que hacer, las cosas hacen, ahora como las hace uno hará la lista, tú verás que uno lo haga aquí, tú intentas hacer las cosas mentalmente te equivocas lo vas a hacer de otra manera ¿por qué pones 12? porque hay un mismo común ¿cómo? pero, ¿qué te hace de otra manera? ya, tú lo haces directamente, pero si a 12 entre 12 es 1 por esto, yo lo pido, 12 entre 12 es 1 2 entre 3 es 4 4 por 2 es más yo lo escribo 2 entre 6 es 2 para equivocar 2 entre 4 es 3 lo tengo que multiplicar a la técnica por el mismo común como este se puede dividir entre todos con la luna de la terapia y ya me queda algo que ya se hace como paréntesis esto sería menos 4 por 2x menos 8x menos 4 por 1 es menos 4 2 por 1 es 2 menos 3 por 1 es menos 3 y menos 3 por menos x es más 3x ¿vale? ¿está bien, no? ¿está bien, no? y ahora traspongo es más 3x 3x a más 1 más 4 menos 10x menos 10x igual a 4 menos 10x igual a 4x y tenemos que pasar el cliente y queda el que tiene menos 2x ¿vale? y que va a seguir Gracias por ver el video.